En la sesión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de este lunes, presidida por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se evaluaron, entre otros temas, la disponibilidad de combustibles en el país. Recursos energéticos, aseguró el titular del sector Vicente Lau Levi, que muestran una mejor estabilidad en semanas anteriores y se sigue trabajando, precisó, por garantizar su presencia. Además, el ministro de Energía y Minas se refirió a todo lo que se ha hecho y se hace para recuperar capacidades de generación de electricidad, estrategia que ha permitido, precisó, poner en funcionamiento las termoeléctricas previstas para producir la energía demandada por la población y la economía en estos meses de verano. Todas las unidades están en línea hoy, las que tenían que estar, entró Habana 3, entró 10 de octubre 5, entró 10 de octubre 6, entraron todos, entró Rente, nos va quedando nada más Rente 6, y que eso sí está planificado para el mes que viene. Todas las demás unidades están en, todas las unidades técnicas están en línea y en el gas por encima de, en el horario pico llega a alcanzar hasta 318, 320 megawatts. El presidente Díaz-Canel, al referirse a la mejoría que se aprecia en la situación del combustible, insistió en que ahora lo más importante es trabajar en las perspectivas de los próximos días y darle seguimiento a las medidas que se han adoptado para lograr una continuidad en su implementación. Otro de los temas evaluados por este órgano del gobierno que puede decidir sobre las cuestiones atribuidas al Consejo de Ministros durante los periodos que medien entre una y otra de sus reuniones fue el de la producción de alimentos y todo lo que se hace por parte del gobierno para garantizar la adquisición y distribución de la canasta básica de productos en medio de la crisis económica internacional y el recrudecimiento de la política de bloqueo de Estados Unidos. Igualmente, fue analizado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros todo lo concerniente al transporte de cargas y pasajeros, así como el abasto de agua a la población. En este último punto, el presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, informó que aunque existe una recuperación en cuanto a los niveles de agua embalsada, hay regiones del país afectadas por la sequía. Otro de los problemas que resuelve este sector, precisó su presidente, es la rotura de equipos de bombeo, lo que ha limitado el abasto fundamentalmente en La Habana y anunció el arribo al país en las últimas horas de nuevas bombas que se instalarán de manera inmediata. Ya se bajaron los contenedores y están los compañeros nuestros para ver si hoy logramos sacar los 21 equipos de La Habana y los 4 que vienen para Matanza y está todo coordinado para iniciar el montaje de los equipos en las fuentes fundamentales de La Habana, los que vamos a montar nuevos y los que vamos a trasladar de los que existen hoy para otros lugares y queremos montar todos los equipos entre el 10, terminando el día 10 de agosto y el 13 de agosto. Con eso volveríamos a los ciclos normales de La Habana, incluyendo Arroyo, que pasaría a los ciclos normales que hace tiempo lo tiene desplazado. Al intervenir en la reunión dirigida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, hizo un llamado a cumplir cuanto antes los acuerdos en la más reciente sesión ordinaria del Parlamento, entre ellos los relacionados con la vigilancia en los barrios y comunidades, el enfrentamiento a las ilegalidades, la corrupción y la inflación. En ese sentido, el Comité Ejecutivo indicó un grupo de orientaciones y hacia el final de su sesión aprobó el programa para la bancarización del país, un tema en el cual se ha venido trabajando durante los últimos meses y que comprende un conjunto de medidas encaminadas a incentivar gradualmente el uso de los canales electrónicos de cobro y pago en el territorio nacional. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano, de Noticias.